Estamos siguiendo un guaguau Habemos un perrito por aquí ¡Ahhh! Está bien lejos Vamos a seguirlo ¡Está lejos! Es un perú Dos colores Miren, miren, miren Aquí es lo que abunda Lo que más hay son perros abandonados Pitbull Ven, ven, ven La cosa es que no hay ningún lugar Ven, ven, ven Bajarle un poquito de comida Aquí el lugar es básicamente un tiradero ¡Ven! Tiene miedo porque a veces no nos conocemos Pero ya después se dispara Por ahí se cayó mi mochila Aquí le dejaremos comida Dirán, ahhh se hubieras dejado en el cemento Pero el cemento está caliente Así que se los voy a dejar en esta parte de ahí Donde está un poquito húmedo Pero no está muy mojado Y aquí lo tenemos, vean Y vean cómo come Se ve que sí ocupa alimentos Pobrecito animal tiene muchos golpes y mi madre me dice a veces no, no queréis, es un perro un perro de la calle, pero los perros de la calle son muy nobles realmente este estuvo matado se ve que está estuvo, a lo mejor si en alguna casa se ve que estuvo marcado una cosa es que yo nunca no tengo lugar suficiente para adoptar perros, pero pues al menos una parte que es darles alimentos si lo puedo hacer muchos dicen que no es de pedigrí, que no es de algún campeón o algo así pero la verdad es muy difícil transportar comida así como molliquita, así hígado picado para los animales tanto para perros como para gatos, pero pues es la única forma que tenemos nosotros de darle alimento a los perros, en estas bolsas, y pues esto es mi, si me puede hacer el labor social de alguna manera a este perro le vamos a poner buches tú te vayas a llamar buches amigo pues si te vuelvo a ver que esperamos que a alguien más le interese a un perro como este, es la verdad les digo que en este fraccionamiento bueno, realmente todo Soriana, Santa Fe, Chula Vista Lomas del Mirador aquí es Acuafase 6 este lugar muy bien bueno, es lo que tenemos para dar al pobrecito perro eso es todo amigos sean felices, cuídense yo aquí le voy a seguir alimentando a este perrito y te voy a poner un poquito de agua para que se baje sus juguetas y ya tengo que ir ahorita a un mandado y sobre todo cobrar porque estoy pobre cuídense sean felices bye